¿Quieres saber cómo puedes obtener cinco productos totalmente gratis? Estos que estás viendo en pantalla, todo esto está valorado en $31.25 de la tienda de Target. Tú los vas a obtener totalmente gratis y usando solamente tu teléfono. Así es, es usando la aplicación de Ibota y aparte un programa que se llama Ayo. Ayo es un programa que nos da reembolsos vía PayPal. Simplemente nos dice, ve a comprar ese producto, tú subes tu recibo y ya te paga vía PayPal en unos cuantos minutos a unas horas. Mira, cada de estos productos tienen un diferente reembolso. Tú sígueme, si yo lo pude hacer, tú también lo vas a poder hacer. Por ejemplo, el producto de Verb en Ayo te está diciendo que compra un producto de Verb y lo vas a obtener gratis. Pero aparte Ibota dice, compra dos y te da uno gratis. Entonces vas a recibir los dos gratis. También tenemos este que es el Belly Welly. Aquí Belly Welly, Ayo dice compra dos y uno va a ser gratis. Y Ibota te está dando uno gratis también con el reembolso. Y también tenemos este que es de la calle, es una bebida. Este te va a salir totalmente gratis al comprar uno. Lo que vas a hacer es le vas a dar click a los tres enlaces que te voy a dejar en el primer comentario. Lo que vas a hacer es le vas a hacer click a uno y te va a traer aquí donde vas a poner tu número de teléfono. Al tú hacer eso, Ayo te va a textear un mensajito como este dándote la bienvenida y diciéndote que pues vayas a comprar el producto. Lo que tú vas a hacer aparte de eso es contestarles con la palabra PayPal para que ellos te paguen vía PayPal y te van a pedir tu correo electrónico asociado con PayPal. Tú vas a la tienda, compras el producto, regresas, subes tu recibo como yo ya lo subí y ves aquí dice que me van a reembolsar el monto del producto. Entonces pues otra cosa, una vez que te hagas esto, subes tu recibo a Ibota para los productos pues que vayas a subir, que vayas a comprar para recibir tus reembolsos y ya. Como ves, recibiste el reembolso de Ibota y estás recibiendo el reembolso de Ayo. Estos cinco productos totalmente gratis valorarán $31.25. Súper, ¿verdad? Bueno, y ahora ya te enseñé cómo hacer estos reembolsos de Ayo, puesto que hace ratito publiqué bastantes en la comunidad. Así que si tienes cualquier pregunta, déjame saber y espero y aproveches estos reembolsos porque puedes obtener cosas gratis en estos tiempos. No, ¿verdad? Cualquier pregunta, déjame saber.